La Baila de la Bamba Yo soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila Bamba, baila Bamba, baila Bamba Vamos a cantar Para subir al cielo, para subir al cielo Si necesito una escalera grande Una escalera grande, roto, chiquito Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti ese día Por ti ese día Por ti ese día Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Con pasión, con pasión Ay, 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 mi amor ¿Qué pasó? En mi casa me dicen En mi casa me dicen Inocente Porque tengo chamaca Porque tengo chamaca Garro, roto, cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti ese día Por ti ese día Por ti ese día Baila Bamba Baila Bamba Baila Bamba Un, un mes vez Ah, ah, ah